Hola, soy Belsi Galeano, en este momento pertenezco al grupo Hacer Asesores de Imagen. Vamos a elaborar un peinado de novia, algo romántico, para Bella al Instante. Entonces vamos a empezar con mi modelo Ruby. Entonces, inicialmente hicimos unas ondas para elaborar nuestro peinado para que posteriormente nos dé un toque de elegancia. Vamos a elaborar un peinado algo romántico para un vestido que es un tanto sobrio, que no tiene tanto encaje, que maneja una textura un poco más sobria para el evento. Es importante tener en cuenta el vestido para el tipo de peinado, porque cuando tienen un vestido con escote o tienen un vestido con espalda descubierta, elaboramos un poquito un peinado un tanto más glamuroso para que nos destaque ese tipo de facciones en el vestido. Tenemos en cuenta que a Ruby le colocamos extensiones de cabello para que nos dé un poco más de volumen al elaborar nuestro peinado. Con anterioridad nosotros habíamos hecho una prueba para que Ruby definiera exactamente su peinado y todo lo que deseaba para su boda. Es importante tener en cuenta que antes de nuestro evento tenemos que realizar una prueba para definir todos estos pequeños conceptos que nos agobian en ese día del evento, como lo son el tipo de peinado, el tipo de maquillaje y demás. Queremos elaborar hoy un peinado con algo de trenza, como entre recogido y suelto, para que nuestra novia se sienta tranquila y aparte de ser algo suelto y recogido en la parte del lado, que es lo que vamos a elaborar, ella esté tranquila para que pueda bailar y disfrutar su evento. ¿Listo, Ruby? Entonces, teniendo en cuenta esto, hacemos un cardado suave para que nos dé un poco de volumen y nos dé elegancia del peinado. ¿Listo? Entonces, utilizamos estas mechas para que nos dé un efecto de color y se nos noten un poquito más las fracciones del peinado. ¿Listo? Ok, vamos a elaborar una trenza, algo suelta también, para que nos dé el peinado, algo más de volumen en la parte de adelante, que es lo que necesitamos, y que Ruby se vea muy fresca el día de su evento. Como dijimos con anterioridad, las trenzas son hoy en día una de las tendencias que estamos acoplando, precisamente para dar esos efectos de calidez y de naturalidad a nuestros peinados. Para que las novias se sientan muy relajadas, por decirlo así, y no se sientan acartonadas de pronto con exceso de productos, como lacas y demás que utilizamos en los diferentes peinados. Como estábamos diciendo, como este es un peinado romántico, nuestra novia llevará un vestido de un estilo con encaje, con algo más tradicional. Entonces, quiere llevar algo muy clásico. De acuerdo a lo que habíamos hablado con anterioridad, es importante la preparación del cabello, porque en el momento de nosotros elaborar nuestros peinados, necesitamos tener una muy buena textura, por ello requerimos que para los peinados no utilicemos mucho acondicionador ni ningún producto en exceso para poder manejarle los productos, manejar el cabello de una mejor manera. Bueno, es importante denotar que utilizamos extensiones para darle luz y un poquito más de volumen al cabello. No hay que exceder en los usos o abusos de este tipo de materiales. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos que la reconozca en el día del evento. Nosotros las extensiones que por lo general manejamos, tratamos de manejar extensiones 100% naturales. ¿Por qué naturales? Porque en el momento de elaborar un peinado, dame un poquito hacia atrás, en el momento de elaborar un peinado, si estas son sintéticas, nos van a dar de pronto algún enredo, nuestro peinado no va a quedar elaborado de la misma manera y nuestros diseños no quedarán iguales porque finalmente no nos da la textura que necesitamos. Es importante tener en cuenta que en los peinados que nosotros manejamos, los productos oleosos no son muy imprescindibles para ellos para que nos den un acabado perfecto. Queremos que nuestra lombia luzca radiante y adicional, que el peinado sea duradero, pero que no albergue mucho exceso de producto. Las trenzas nos favorecen mucho hoy en día porque nos dan volumen y texturas que nos hacen ver muy románticas, que es el objetivo que queremos lograr. En este momento nosotros manejamos extensiones para dar volumen y para dar color. Listo, entonces ahora recurrimos a cubrir estas extensiones para que no nos den notación en nuestro peinado. Listo, los jalones son gratis, entonces no tienen ningún costo como decimos nosotros normalmente. Siempre tenemos que dejar cabellos entre sueltos para cubrir todos estos pequeños detalles como son las extensiones y demás cositas que tenemos que utilizar en este momento. Listo, entre sea recogido o sea suelto, siempre tenemos que tener en cuenta que vamos a utilizar muchos, pero muchos ganchos para que nuestro peinado siempre tenga la duración requerida. Ya sea de noche o día, nuestro peinado tiene que durar aproximadamente unas 10-12 horas hasta la noche, hasta el día posterior para que nuestra novia quede tranquila. Esa es una seguridad que nosotros le damos al cliente para el manejo de este tipo de peinados que nos hacen ver estilos diferentes y sellamos con producto algunas imperfecciones para que no se nos vean tan pesados. Listo, cuando recogemos el cabello siempre es importante denotar que tenemos dos colores, mezclados dos colores. Lo que queremos lograr es que nuestro recogido se vea totalmente natural y que nos dé el efecto requerido. Disculpame, Rubi, nos vamos girando para que en el momento de ella utilizar su vestido se sienta cómoda. Es importante tener en cuenta que para un peinado siempre destinamos un accesorio. ¿Por qué? Porque nos da algo para destacar y finalmente nos ayuda a dar luz y profundidad al peinado. Siempre manejamos la colocación de bastantes ganchitos y guardamos los pelitos que nos sobran y los escondemos para que nos quede perfecto nuestro peinado. Disculpame, te voy girando. Listo. Como habíamos hecho previo la ondita que es la que manejamos hacia la parte de adelante esta es la que nos da la perspectiva del peinado. Entonces, por lo general depende del rostro de la clienta lo manejamos de lado con profundidad si es lo que en realidad deseaba desde el comienzo. Nuestro cliente tiene que quedar totalmente satisfecho y contento del servicio y más que eso tranquila de que su peinado tiene durabilidad. Es una onda clásica que nos da caída. Adicional, este tipo de peinados siempre los manejamos muy sueltos para que se nos vea una novia súper romántica sin tantos excesos. Adicional, vamos a manejar un accesorio que estamos utilizando hoy en día y son accesorios manuales. Este tipo de accesorios nos ajusta súper bien para este tipo de peinados porque nos dará un look totalmente romántico y aclarará todas nuestras dudas sobre el peinado para que en el momento en que lo veamos nos genere la expectativa de lo que estábamos inicialmente tratando de explicar. Queremos tener en cuenta cada detalle y es importante que nuestra novia luzca perfecta y tranquila para el día de su vez. De pronto sacamos los pelitos reacomodamos estos volúmenes nos dan un poquito más de frescura y en realidad no tenemos que dejar tan elaborado el peinado para que se nos vea mucho más clásico. De pronto colocamos algo de producto para que este tipo de ondas que manejamos hacia los lados no se nos caigan no se nos vengan a la cara para que en el momento de que ella esté saludando a sus invitados no tenga ningún problema. Listo. Bueno hemos terminado con Ruby pero vamos a hacer ciertas recomendaciones. Este tipo de peinados lo podemos manejar con este accesorio y en este peinado también podemos ubicar lo que es la mantilla el velo si lo lleva en este momento la novia es muy práctico porque en la manera de la trenza podemos colocar lo que es la peineta y ella puede utilizar o el tipo de velo que ella maneje. Inicialmente el accesorio es para darle un toque de elegancia luego de que ella se retire su velo si lo lleva puesto. En este momento destacamos este tipo de peinados porque son de los que estamos más utilizando con mayor frecuencia por el estilo de las novias de hoy en día. Es importante lo clásico por eso elegimos este tipo de peinado. Muchas gracias mi nombre es Belsi Galeano recuerdo nuestras redes sociales se encuentran en pantalla muchas gracias y espero les haya gustado. Gracias por ver el video. Gracias.